No me guste ser los montes por altos que desean Ni me guste ser el amor, por grande que te parezca Múscame aquí, en esta tierra llana, con puente y final, con almena Y agua lenta, donde se escucha volar, aunque el sonido se pierda No me guste ser los montes por altos que desean Ni me guste ser el amor, por grande que te parezca Múscame aquí, en esta tierra llana, con puente y final, con almena y agua lenta Donde se escucha volar, aunque el sonido se pierda Aunque el sonido se pierda No me guste ser el amor, por grande que te parezca No me guste ser el amor, por grande que te parezca